Los que tienen el whatsapp mágico, no anden escondiendo estos amores, dedíquenle ese amor al amor de su vida, ¡vámonos! Sabes que eres el amor de mi vida, y que siempre esperas serás mi brana, y el sonido encantador ¡Cumbia! Para el amor de mi vida ¡Cumbia! 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 Para el amor de mi vida ¡Alín! ¡Yo sé! ¡Qué eres! ¡Yo sé! Aquí en el estado de Veracruz ¡Báile Guzmán! ¡De Tígnese! Existe un amor inmenso Como los poemas dicen en sus verdes ¡Bravale, papá! Mirando el azul del cielo ¡Bravale, papá! ¡Hasta perote de Veracruz! ¡Bravale, papá! ¡Bravale, papá! ¡Bravale, papá! ¡Bravale, papá! ¡Bravale, papá! ¡Bravale, papá! ¡Eres siempre mi gran amor! ¡Eres tu razón para seguir viviendo! ¡Eres tu amor y el dolor! ¡Eres siempre mi gran amor! ¡Eres tu ilusión! La música viene hecha en pueblo Humberto Flor El sonido que te encanta Los sensores Adi Males Oye que buena Alberto Daisy Junior Gracias por esa mesa Tú puedes ver En mis ojos Ellos te dirán Cuanto, cuanto te quiero Me posaré aquí En mi hombro Que yo te hablaré Solo de ese sentimiento Dígasela Cos Eres Siempre mirar al amor Eres tu razón Para seguir viviendo Estoy muriendo Eres Siempre mirando Eres tu razón Porque vivo muriendo De amor Dedíquense al amor De su vez Los que tienen un amor bonito Huiden los conces Luces blancas Luces de calor Que hay ganas Fieles seguidores Para Rafael Organización Desconocidos Desconocidos Y todo el imperio sabroso Para seguir viviendo Eres Siempre mirar al amor Eres tu la ilusión Porque vivo muriendo Eres Siempre mirar al amor Eres tu mi razón Para seguir viviendo Y échale el cantador Eres Siempre mirar al amor Eres tu la ilusión Porque vivo Mundo De amor Mira que buena El sabor impresionante Grupo Hipote Pocket nos gira Le mando mota Escuchamos las ruedas Adictos sonideros Siempre contigo DJ Junior Gracias Gracias